y hola que ya no como están sean bienvenidos a un novio para el canal bueno gente el día de hoy les traigo la segunda parte de lo que fue el vídeo anterior que si no lo vieron vayan a verlo porque está buenísimo donde explico todo lo básico que tienen que saber para avanzar más o menos rápido o hacer las cositas que más convienen en este juego y no mandarse ninguna cagada en el vídeo anterior explique bien sobre los personajes que personajes son los que yo creo que son más poderosos y que hay que tratar de conseguir cómo funciona la formación cómo funcionan los enlaces y cómo subirlos de nivel y tener más poder pero para esas cositas que el nombre en los personajes se necesitan recursos entonces vamos a hablar bien de cada recurso y de cómo conseguirlo el primer recurso que tenemos es la plata que es lo que está acá arriba que bueno tengo un montón porque se consigue muy muy fácil en los eventos y en las misiones diarias tanto como en el modo historia pero después más adelante cuando subamos de nivel a los personajes va a escasear cada vez más bien esa plata se usa para casi todo para esto principalmente para subir la calidad que es lo más importante que tiene que tener el personaje porque sube exageradamente su poder obviamente acá te dice que consume que es plata con otros elementos que también van a tener que tratar de priorizar al momento de comprar y avanzar y unos cristalcitos de progresión que también lo van a tener en conseguir más adelante después lo siguiente es el oro que el oro también es necesario para algunas cositas ahora no me acuerdo bien para qué creo que es para comprar en la tienda así que esto lo van a poder formar en eventos mazmorras o eventos diarios así que eso lo tienen que hacer todo lo principal acá es esperen que toque sin querer acá que es la estamina que la estamina es la energía digamos es lo que nos permite hacer el modo historia cada modo historia cada mazmorra cada evento consume estamina entonces lo vamos a tener conseguir ya sea en la tienda al menos al principio vamos a tener que conseguir toda la estamina que podamos para poder pelear en los eventos y conseguir el resto de los recursos que le estuve nombrando y lo más principal que deben saber es esto los cristales es los cristales o diamantes que son como la moneda del juego que se puede conseguir recargando dinero o se puede conseguir que se consigue entre todo bastante fácil en eventos mazmorras y eventos especiales ya sean diarios o de fin de semana y eso lo que van a tener que juntar en cantidad no gastar así por gastar sino que tienen que tratar de juntarlo lo más que puedan y ahora les voy a explicar bien en qué lo tienen que gastar si nos vamos a la parte de tienda que es lo común vamos a tener otras no sólo gastar acá diamantes o cristales sino que tenemos otras cositas que son como estas cositas de almas que no sé bien cómo se llama piedras espirituales que las conseguimos en las mazmorras y en los eventos o también lo tienen que consumir en cantidad acá hay otros tipos de monedas lo van a tener que juntar en cantidad y después lo van a gastar en los que más necesiten prioridad los tickets al principio si recién arrancan que están como yo que tenemos nada más cinco personajes tienen que gastar todo en ticket todo lo que tengan en ticket en ticket en ticket junten una buena cantidad no sé 40 tickets 50 tickets y los tiran para conseguir los personajes porque primero para conseguir los personajes ssr que son los más poderosos y ya expliqué en el vídeo anterior cuáles son los que más convienen y una vez que consigamos los que más nos convienen los otros que son sr o r nos van a servir para hacer los enlaces que también lo expliqué en el vídeo anterior que nos van a dar más bonificaciones entonces lo principal es conseguir personajes para tenerlos que vamos a usar para avanzar en el juego y que nos van a dar los enlaces para que ellos sean mucho más poderosos entonces de en primera instancia se tienen que gastar estos diamantitos o cristales que yo le dije en conseguir tickets los otros que pueden gastar también son en estas cajitas que por ejemplo esto no da cofre de piedra de avance que es muy importante para avanzar estos personajes también lo compran todo al principio más los primeros que están en descuento y por último dejan los que son fragmentos de héroes porque no los van a necesitar porque van a tener los tickets para conseguirlo bien todas estas cajitas así de piedra de avance lo compran totalmente y el otro apartado que es el más importante es el mercado negro el de urajara que acá está todo por cristales o diamantes en qué vamos a gastar en esto en los tickets ahora ya que estoy voy a gastar unos cuantos lo que más puedo bien puedo comprar seis tickets y así vamos a juntar ticket ticket y ticket hasta que podamos conseguir una buena cantidad una vez que consigamos eso vamos a gastar en estos recursos secundarios que van a ser para subir el personaje de nivel en el que más querramos bien si ustedes quieren poner plata le ponen más dinero pero no es necesario porque se consigue bastante entonces lo principal que tienen que gastar son los cristales que lo van a conseguir en estos eventos o en las misiones diarias y gastarlos todo en ticket una vez que tengan un buen equipo para armar tenga una buena cantidad de personajes ssr y puedan armar un equipo que esté balanceado que después voy a traer algunos ejemplos más adelante ahí empiezan a gastar en otros recursos que son para subirlos de nivel pero lo principal es en todo tanto es conseguir esta mina para poder hacer todas las mazmorras todos los eventos diarios y todas esas cositas para juntar los otros tres recursos que son la plata el oro y los diamantes una vez que tienen se van a la tienda negra de urajara y compran todos los tickets una vez que compren todos los tickets lo van a tirar van a conseguir los personajes y dependiendo de los personajes que le hayan tocado van a subir los ssr priorizando los que les dije en el vídeo anterior cuáles son para mí los mejores o que algún amigo que esté jugando esté más avanzado que diga che mira este buenísimo apostarle todo este y ahí van a gastar los recursos en segunda opción una vez que ya tengan los personajes que el nombre que son los que más se usan van a ir a mejoras y bueno estos diamantitos o cristalcitos multicolores los consiguen también los pueden comprar en la tienda pero son lo último que van a tener que comprar porque van a ver eventos especiales para subirlo de nivel y como ustedes solo se van a concentrar en los personajes más poderosos creo que le va a alcanzar al principio lo más importante es esto en calidad van a tener juntar la plata que acá les dice donde más abajo dice cómo obtener pero en la tienda van a poder conseguir bastantes así que los los diamantes ahí no sé si es necesario si comprar cajas que le pueden llegar a dar una buena cantidad de plata por muy pocos cristales y estos que son objetos en el caso shuriken azul que es para avanzar y una vez en el avance los fragmentos pero los fragmentos se consiguen en reclutar entonces vamos a necesitar los los tickets que es lo que expliqué que van a gastar en primera instancia y después bueno esto que son las piedras de avance que las piedras de avance la van a conseguir en esas cajitas que le dije que pueden comprar en la tienda a ver en el mercado negro no sé si hay haber limitado si acá en eventos limitado esto vez cofre de piedra de avance acá tienen que gastar todas las cajas de piedra de avance lo principal todo lo otro lo van a conseguir con los eventos bien así que eso es todo por hoy aquelianos es un vídeo cortito pero básicamente es eso ustedes arranquen el juego consuman y guarden todos los recursos hasta el final sólo gasten en el ssr que tengan al principio del juego porque uno sí o sí les dan en este caso yo tengo a toshiro hagan que este suba de nivel y este que va a pasar todas las batallas y después va a ser un personaje secundario que expliqué en el vídeo anterior para las misiones donde tengamos que usar un personaje que nos da el juego y que no es jugable para nosotros avanza en todo ahí sólo en el único que van a gastar recursos de momento y después que consigan muchos diamantes van a ir a reclutar van a hacer unos cuantos tiros de sumón van a conseguir los personajes y una vez que consigan los personajes van a conseguir las piedras de avance los fragmentos lo van a conseguir a medida que tienen los humos también y todas esas cositas así que es muy muy importante que hagan esos pasos primero todo en ticket y después en lo que son elementos de avance bien es lo que más tienen que hacer pero tienen que juntar unos cuantos junten cuatro mil cinco mil diamantes que lo van a conseguir muy muy fácil tiene que estar atento como no ahora no tengo pero acá arriba en el chat en esta partecita así arriba del chat aparece unas campanitas que son como eventos de temporales que te puedes unir te registras y te unís a la batalla con otros jugadores y se pueden conseguir muchos de estos recursos que le estuve mencionando anteriormente bien bien acá llanos eso ha sido todo por hoy espero que le haya servido estos consejos no se olviden suscribirse y dejar su like y nos vemos en un próximo vídeo chao